Las moscas de la fruta tienen cromosomas sexuales XY, pero los genes ahí codificados no necesariamente están implicados en identidad sexual. En el cromosoma X de drosófila encontramos genes implicados en la coloración de los ojos, por ejemplo. Entonces el hecho es que las hembras tienen el doble de información genética al ser XX comparada con los machos que solamente tienen un cromosoma X, pero la cantidad de transcritos que emanan de estos cromosomas tiene que ser equivalente. Y para garantizar eso se requiere del proceso de compensación. Para entender este proceso debemos recordar el concepto de nucleosoma, estas unidades de empaquetamiento del DNA de los eucariotes que se compone de proteínas histonas que sobresale la histona 3 y la histona 4. Aquí es un noctámero, esto no se nos olvide, y luego llega otra histona adicional que es la histona 1, pero sobresale la H3 y la H4. Encontramos dos de estas moléculas por nucleosoma, es decir, 2H3 y 2H4 y tienen la peculiaridad que su N-terminal se proyecta hacia afuera. Y esto es importante porque ese N-terminal es propenso a sufrir modificaciones químicas. De los nucleosomas dependerá qué tan compacta o relajada esté la cromatina. Cuando la cromatina está muy compacta, le llamamos heterocromatina. Eucromatina es cuando está laxa o relajada. Y muchas veces la eucromatina se relaciona directamente con modificaciones post-traduccionales en la histona 3 y también en la histona 4. Por ejemplo, acetilaciones y metilaciones. Aquí tenemos un mapa de las modificaciones post-traduccionales de la histona 3 y su relación con lo que pase con la cromatina. Por ejemplo, la metilación en la lisina 9 implica un estado silente de la cromatina, es decir, una heterocromatina. Pero metilaciones en la lisina 4 o acetilaciones en la 9, etcétera, se relacionan con una cromatina laxa que permite la transcripción. Y esto tiene que ver directamente con la compensación en drosófila, ya que los machos tienen específicamente un complejo regulador, un complejo que relaja la cromatina. Ese complejo se llama MSL. Aquí presento algunos de sus constituyentes más importantes. Resalto la presencia de enzimas modificadoras de histonas. Por ejemplo, la MOF, una histona acetiltransferasa, que lo que hace es añadirle grupos acetilo a las histonas en su N-terminal. Y este complejo, no obstante que se asocia con nucleosomas, solamente lo encontramos en el cromosoma X o a lo largo del cromosoma X. Estos son cromosomas politénicos de drosófila. Aquí vemos el cromosoma X y lo que se hizo fue una inmunodetección de la MOF, de la histona acetiltransferasa. Y vemos que exclusivamente se localiza en los cromosomas X de la mosca, pero está ausente o no la vemos en los demás cromosomas o autosomas. Esta es una evidencia de que este complejo MSL lo encontramos acoplado a los nucleosomas exclusivamente del cromosoma X de los machos y esto propicia una relajación de la cromatina. Hasta el momento, lo que podemos decir es que en las hembras tenemos dos cromosomas X, en los machos solamente uno, el otro cromosoma sexual es un Y. Entonces aquí hay el doble de información genética. Entonces, si la RNA polimerasa y los factores de transcripción no son limitantes, pues ambos alelos, o sea, cada alelo se transcribirá, pero solamente habrá uno en el cromosoma X del macho. Pero para igualar la cantidad de transcritos en machos y hembras es que el complejo MSL propicia una mayor relajación de la cromatina metilando y acetilando histonas, lo que hace posible que sea más fácil el acceso de la RNA polimerasa y factores transcripcionales para que la transcripción ocurra con mayor frecuencia o facilidad. En la segunda parte profundizaremos en este proceso. Nos vemos pronto.